Mezcla de sonidos, edición, producción de audio, música y universos sonoros en el mundo de los contenidos digitales es una de las propuestas de los programas en producción sonora que la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango ofrece a los envigadeños. Ser parte de la técnica profesional y la tecnología le permitirá a estudiantes y egresados aplicar los conocimientos adquiridos sobre el sonido en diferentes tipos de contenidos como animación, videojuegos, aplicaciones, series de ficción, documentales y prácticas escénicas. Hoy en día la sociedad pide más diseño sonoro, más música y más producciones que puedan aportar a las distintas plataformas digitales como son Netflix, Disney, Amazon, entre plataformas sonoras como es Spotify. La producción musical viene creciendo y continuará impactando cada día nuestras vidas. Los interesados en ingresar a los programas pueden realizar su inscripción hasta el viernes 14 de julio de 2021 a través de la página web www.devoraharango.edu.co o si quieres asesoría personalizada puedes comunicarte a la línea WhatsApp 305 96 86 48. Anímate y cumple tu sueño de ser artista.